¡Hola! Oigan, pues a ver, vamos a empezar No puedo recomendar mi vida en España Pero, pues no hay problema O sea, no hay problema Porque ahora les voy a recomendar mi vida en Alemania ¡Oh, yeah! Siempre tuve como este deseo de venir a Alemania Desde que estuve en Australia Entonces, desde que estuve en Australia Que fue como three years ago Hace año y medio Un poquito más Me vi en Europa con la intención de ir a Alemania Pero por X o por ya no lo logré Estuve un año y medio en Madrid Lo cual no pude documentar ¡I'm so sorry! Y entonces ahora al fin estoy aquí Y pues estoy aprendiendo Alemán Estoy viviendo en Northern Ham, Alemania Está al norte de Alemania Es una ciudad pequeña Una ciudad muy bonita Les voy a dejar un poquito de esta ciudad Para que la vean unos pideintos cool Para que la vayan conociendo Espero que les guste Pideintos nice ¡Suscríbete al canal! 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 porque estoy tomando clases con un señor que vive a una casa está en mi casa bueno, en mi casa no estoy viviendo luego está en otra casa y luego está la casa donde voy a clases y es un señor súper amable es una clase particular entonces avanza conmigo y también voy a una escuela que también os voy a dejar el video en unos 20 antes que nada también quisiera felicitar a mis hermanos a Freddy y a Hugo porque cumplen el 31 de enero y el 1 de febrero así que aprovechando feliz cumpleaños los quiero mucho así les mando saludos a toditos.com y ya chus oh my god, dieser himmel wo zur hölle soll der sein egal, ich lieg in ihr nah oh my god, bin im himmel sie macht mich einfach nur high bye bye hey 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 Gracias.